Hola a todos, hoy vamos a aprender a pasar un documento PDF a Word. Aquí tenemos el documento, como podemos ver está en formato PDF, y para pasarlo a Word tenemos que hacer lo siguiente. Cerramos el documento, vamos a Google Chrome, y a la página que dice word2pdf.com.es, que la ponen en los comentarios. Esperamos que se cargue, y una vez aquí, tenemos que darle la opción PDF, to Word, seleccionamos un archivo, buscamos donde lo tenga cada uno, aquí está, y aquí tenemos que poner el correo electrónico. Para desactivar esta opción, si no queréis recibir spam ni publicidad, le damos convertir ahora. Esperamos un poco que se cargue, se está convirtiendo. Vale, vemos que dice consulte su bandeja de entrada. Ahora vamos a Gmail, en este caso porque yo he puesto la cuenta de Gmail. Entramos, y como podemos ver, aparece aquí el mensaje, y tenemos la primera opción que es ir a este enlace, o si no funciona este, podemos darle a este link. Y como podemos ver, aquí tenemos el archivo, lo guardamos, lo abrimos para ver que está todo correcto, y como podemos ver, el archivo ahora está en formato Word. Para que lo veáis, está aquí. Bueno, muchas gracias, y hasta aquí el tutorial, si os ha gustado, dadle a me gusta, y suscribiros.